Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con Laurel la invitada. Oli. Yo soy el Fangor, el dueño del canal. Y vamos a seguir nuestra aventura en la isla de las rocas afiladas, en la que se nos han caído rocas en la cabeza y ahora estamos en el hospital. Asumo que esto empezará cuando nos tienen ya encerrados en las celdas, no creo que tengamos que volver a ver. Que nos atan y... ¿te acuerdas? Yo no soy la dueña del canal, yo solo estoy de alquiler. Círcula. Me voy a dar esto para ver qué pasa. Esta vez veremos qué ocurre en vez de quedarnos en un rincón en la pared. ¿Esto ya lo dijimos? Igual este es el señor estudioso del bar. A ver. Francis Sanders. Que está dibujando pentagramas y estrellas con ojitos. A ver. Eso son gafas. Sí, creo que era uno distinto. ¿Del otro sabíamos el nombre? No lo sé, yo apuesto que es el mismo. A ver, señor estudioso, lo sabemos porque está el del bar. Así que podemos marcarlo en el bingo también. Cuando vuelva a salir. Vale. Ahora hemos visto que se ha llevado este señor. Los tornillos de la pared hacen ojitos. Ah, qué agradable. Vale, asumo que no podremos salir. Por supuesto que no, porque cuando una persona es enterrada en una cueva, lo que necesita es que la encierren en una habitación. Eso es, sin duda. No, echar a dormir a uno, no me apetece especialmente. Ahí lo de abajo de la mesa. Oye, ¿por qué te han encerrado al lado del Joker? ¿Puedes preguntarle cómo os la hace para dar tanto por culo a Batman? ¿Puedes preguntarle qué tal es Harley Quinn? ¿Cómo va Poison Ivy? No sé. Creo que actualmente si se acerca a Harley Quinn esta lo revienta. Me parece bien. Vale, no me acerco. Entonces no me des la opción. Pero es para que veas que te están envenenando con gas de convertirte en profundo. Veo que mi única opción es... ¿Morir envenenado? Sí, estaba pensando, mi única opción ahora mismo es dormir en la sala del veneno. Oye, que ahí en la pared parece una pala. ¿Qué? Ah, no, son cadenas. Nada, nada. Lo muy habitual también. ¿Cadenas? Que están como mal puestas. Tendrías que dormir de lado, ¿no? Sí. O mover la cama. ¿La cama entera? No sé. No me parece a mí... Ah, es esperar, no dormir. Pues ZZZZ es el símbolo universal de esperar. Espera. ¿What the...? Es un sueño. Profético también. O especial. Eso ya lo hemos marcado. Se puede tener más de un sueño profético. Porque se puede hacer más de un racismo. Eso me va a ver raro. Porque está... Voy a volver a marcar pechusque. Si tenéis sensibilidad al movimiento, os recomendamos. No miréis. No miréis. Ya os avisaremos cuando esto acabe. Podemos ir describiendo. Ah, todas las puertas están tablilladas. ¿Tablilladas? Cerradas. Tapeadas. Con tablas. Y estamos en lo que parece una clínica hecha polvo y oscura. Y nos estamos acercando a la puerta que no está tapiada. ¿Y me estoy mareando yo que no tengo sensibilidad al movimiento? Desde esta habitación vemos la siguiente donde hay un monje. Me gusta mucho esta opción de subtítulos para sordos que has activado. ¿Para sordos? Sí. Me gusta mucho. Está muy bien. Describe, describe, continúas. Música creepy de fondo. Pasos. Entramos en la habitación. ¡Ah! Se ha movido. Un señor llamado Leviatán. Me han buscado y me han dado caza. Me han perseguido hasta en sus sueños. Trazaron sus mapas siguiendo las estelas de mis andanzas en solitario. Soy la ballena a la que han cazado y comido. Soy el Leviatán. Sí, Leviatán tiene bastante sentido. Cómo me confundieron con una ballena normal. Todavía no lo entiendo, pero lo hicieron. ¿Este señor es el que se han llevado de la otra habitación? No, este señor ha sido poseído. Es un señor normal poseído. Es un marinero normal. ¿No ves que tiene cara de marinero normal? Sí. Y le han dado una bata de abuela normal. Como todos los marineros. ¡Bah! Este te va a decir otra frase. Espera, que hay uno en cada cama. Te va a decir otra frase del Leviatán. Espérate un momento. Leviatán. Oh, no. Oye, lo que hay fuera de la ventana que es un ojito. No, es un brillo. Nada. Espera. Este concretamente está en plan... ¡Chist! ¡Cállate! O está en plan Harrison Ford amenazándote. Señor, eso no es bueno. Ni siquiera creo que sea posible. No, no. En principio no puedes estrangularte. Nos hemos encontrado con una versión creepy de los cuatro monitos estos. Los tres monitos. El monito de no decir nada. El monito de no ver nada. Y el monito de no hablar nada. Que son el monito de... El monito de te miro inquietantemente. Y el monito de me estrangulo a mí mismo. Las han dado todos el mismo pijama. La misma bata de abuela. Con las mismas manchas. Lo del mismo pijama me lo esperaba. Lo de las mismas manchas me parece una atención al detalle. El pie desde el otro lado parecía. Llevaba un calcetín solo. Bueno, cosas raras de clínicas. Un poquito más de humo turbio. Uy, ahí hay alguien con... Uy, a este señor le pasa algo horroroso. Tiene una mutación. Mira la mano. ¿Le sale la mano de dentro del pantalón? ¡Ay, pobre! Se ha fusionado con la bata. ¡Qué inquietante todo! Ahí hay goteros. Y cada vez más niebla. Y hay una mesa que es la tuya. Es para que te tomes tú. No. Ningún mar es tan oscuro para esconder el color de mi sangre. Bueno, hijo, te han matado, ¿eh? Igual menos humo. Ningún viento es tan fuerte para dispersar mis sueños. El viento no dispersa. Yo insisto. Te han matado y te han comido. Más triste que eso. ¿Esto no parece como muy... Sanitario es la palabra? Pues mira para el techo. Higiénico es la palabra. Higiénico es la palabra, sí. De vez en cuando se ve mi mano y me asusta. Pero no puedes sacar el mechero porque te lo han quitado. ¿El mechero? Ahora cuando recuperes el inventario vas a estar traumatizado por la pérdida del mechero. Claro. ¿Echo? No puedo abrir... No puedo abrir el menú... El diario ni nada. Vale. De repente pasamos a tercera persona. Uy, qué majo. Van a salir unas espiguitas. Ya podéis volver, ya podéis volver. Sí. ¿Hay un cepo en el suelo? Camuflado behind the musgo. No, muy camuflado. Qué mal era otra cosa, ¿no? Pero parecía un cepo. Qué hábil cambio de cámara. De hacer el plan. Cuando se alce el último, elegirás. No estaré ahí para presenciarlo. Pues me habrás liberado. ¿Eh? ¿Va a hacer que lo vomiten? Pero la tierra resonará con tus gritos. O los de ellos. O los de ellos. Una de las dos. Sí, porque esta es... ¡Despierta y libérame! ¿No? Bicho fuera de plano. Bicho fuera de plano. Pues sí. Si te estás liberando solo. Esa puerta no parecía aguantar mucho. Aunque no ves que lo que pasa es que ahora tú vas a estar para intentar liberar el Leviatán contra la gente del manicomio. Entonces uno de los dos va a ganar. A ver, venga, póngase el pie. No tenemos mucho tiempo. ¿Y una señora? Sí. Debe ser la doctora. Esperando un segundo mientras se acerco... ¿Puede levantarse? ¿Y usted quién es? Soy amiga de Ethan Bradley. Me dijo que lo habían ingresado aquí. ¿Quién es Ethan Bradley? Ah, el policía. Un momento. ¿Bradley está vivo? No lo entiendo. Me han drogado hasta tal punto que ya no distingo lo que es real de lo que no. Le aseguro que yo no he tenido nada que ver con esos tratamientos inhumanos. Mire, no tengo tiempo de explicárselo todo. A decir verdad, no debería estar aquí. Y usted tampoco, señor Ethan. Debe marchárselo lo antes posible y lo más discretamente posible también. Según Ethan, perdón. Le he traído su ropa. Yo iré primero. Nos veremos arriba. Un momento. Ah, ¿hay tiempo? No. Un momento mientras acerco la... Y se nos ve mejor. ¿Cómo se supone que voy a escapar? He visto lo que hacen los enfermeros con los pacientes. No creo que me pase nada bueno si me pillan. Pero si me quedo, en cambio... Evítenlos a toda costa. Ay, Dios. Si alguien descubre que lo he dejado salir de la habitación, no volveré a encontrar trabajo en un hospital. Ya veo cuánto se preocupa por mí. No sea desagradecido, señora Pierce. No puedo... Hay dos hombres haciendo guardia cerca de las escaleras. Es la única forma de acceder al piso de arriba. Intentaré distraerlos y hacer que al menos uno de ellos me acompañe. Solo tiene que seguirme cuando el camino esté despejado. No he entendido. ¿Y a Anacleta? Ah, pues ya está. Pues fuck. A ver. Tenemos a esta señora. Es una amiga del policía. Que nosotros creemos que está muerto. Pero quizá no. O quizá es un profundo. Lo viste clarísimamente en la visión que se había liado con los malos. Yo... Te va a tocar hacer un nivel de stealth. ¿Cómo, cómo, cómo? En la visión que tuvimos en el capítulo anterior. Eh... ¿Visión? ¿Qué tal? ¿Cuándo te despiertas medio drogado? Ah, o sea, cuando lo vi. O sea, no era una visión. Aquí era lo que lo vi. ¿No lo viste o flipaste que lo veías? No sé. ¿Qué te va a tocar hacer el nivel de stealth? Que mucha suerte. Eh. En fin. Escapar del manicomio. Vamos a investigar. A ver si podemos... ¿Podemos investigar alguna cosa? Está vacía. Déjame mirar. ¿Qué significa esto? You can escape, you can escape. Can, escape, escape. Escape. Bueno, pues nada, vamos a ver. Igual todavía no he visto qué les hacen a los... A los enfermos. A ver. The paintings are cursed. ¿A qué pintura se referirán? Qué misterio misterioso. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué escribió sobre la pintura? Que estaban malditas. Ah, ocultismo. A ver. A sus ojos, el símbolo debe tener cualidades protectoras. Ah, está bien, está bien. A sus ojos, que igual no, eh. Sara, ¿quién es Sara? ¿Quién es Sara? Pues... Ah, Hawkins. Es la señora. Bien, el comentario. Sara, gracias. Sabemos leer. Bueno, pues... Estoy en un manicomio. Anacleta, por Dios. Es que cómo puedes ser tan ama. Cómo puedes ser tan buena investigando. Es que es un 20 detrás del otro. Anacleta, por favor. Es que no se te puede seguir el ritmo. Es dificilísimo. Madre mía. Uf, es que es una deducción, otra deducción. Yo no puedo, yo me mareo. Yo, vamos, acabamos el capítulo aquí porque estoy sobrecargada de tanto deduccionismo. Es que, uf. Uf, Anacleta, tío, de verdad, eh. No puedo. Yo no puedo. Uy, medicina. Esto no es ningún medicamento. Bien. Ay, esta no la había visto. Sarah Hawkins aparece en la lista de visitantes autorizados. Pero, espera, antes de salir de la reconstrucción, ¿tú crees que Sarah Hawkins venía a visitarle y veía su nombre escrito en la pared? ¡SARA! Y pensaba, todo bien. Todo normal. Y yo que en escala. Como ha llegado ahí, tiene muchísimo grito que le han traído una escalera, una sillita. O sea, ¿qué ha pasado? Pues esa lámpara tiene bastante aguante. Ha volado para arriba. Es que... Has memorizado una pista. Vamos a ver qué dice de la pista, porque a veces las pistas dicen cosas que no hemos visto. En una de las celdas del sótano del Instituto Riverside, sabemos que estamos en el sótano. Toma deducción. La presencia repetida de un mismo símbolo plantea diversos interrogantes, trazado una vez tras otra con tiza negra sobre las paredes. Es una estrella de cinco puntas con algo en el centro que podría ser una rama o una pluma. Lo acompañan una serie de frases crípticas. Una frase es, you can escape. La otra es, Sara. Como frase no es muy... The paintings are cursed. Es verdad. Es verdad. Con aparente carencia de significado. No, una es, no puedes escapar. Y la otra es, las pinturas están malditas. Tienen un significado muy concreto, muy obvio. Que hacen mención a una mirada, un portal y un retrato. Patatas. Por último, el historial médico que cayó al suelo cuando los guardias intentaron sacarlo de allí revela que recibió la visita de Sarah Hawkins. ¡Qué mirada y qué portal! No, que está bien, que igual se refiere a... He will come for you. Vale, esta es nueva. Ah, mira, mira. He sees everything. He sees me. Vale, que hay cosas que por algún motivo... Barnet. Oye, podemos un momento mirar la pluma o la rama que hay en el centro de la estrella. Yo veo un ojo. Claramente es una pluma o una rama. No ves que los pájaros están cubiertos. A ver, no será que nos estamos equivocando. No, no, es que solo hay este símbolo. ¿Y por qué no hemos visto todas las... O sea, por qué en la reconstrucción no hemos visto las frases que se mencionan en la pista? Me gusta mucho porque cada vez que dibujaba el símbolo, dibujaba una copia perfecta de sí mismo exactamente igual, sin fallar ni un poquito. Está muy bien. O sea, lo del portal... O sea, la mirada, mira. He sees you. He sees everything. Vale, pero lo del portal... No vas a salir del locódromo jamás en tu vida. Esto es ciertamente igual. Tengo que salir. Si no salgo de aquí, acabaré como él. ¿Quiere entrar para verle? Oye, si me da la opción de entrar en sitio, eso es por algo. Si no me... Pobre infeliz. ¿Habrá nombres? ¡Está vacío! Pues ahí ya directamente se ha matado. ¿Pero qué es eso? El colchón volcado. Ah, vale. Que hay que un barrido. Bueno. A ver, el sigilo. ¡Que no te levantes! ¡Doctora Colden! Me gustaría decir que me sorprende verla por aquí. ¿Ya es todo? ¿Lo hago yo o...? No lo entiendo. Estas personas necesitan cuidados. Las retienen en este antro como si... Vuelva arriba. Sus pacientes la esperan para recibir su tratamiento. Y ustedes, caballeros, no vuelvan a fallarme. Nadie entra ni sale. Todas las voces son la misma. ¡Sí, doctor! Sigile detección. Cuando un enemigo detecte su presencia, aparecerá un indicador blanco. El indicador se volverá rojo. Tendré que encontrar la forma de liberarme de esos dos yo misma. El indicador se volverá rojo en algún momento que no me ha dejado leer. ¡Te dije que no dejaras bajar! ¡Ya lo sé! ¡Si lo vuelves a hacer, se lo dirán los de arriba! ¡Que sí! ¡Ya lo sé! ¡Hay que variar un poco! No puedo saltar, así que no puedo saltar por encima de los obstáculos. Esto es una puerta y la otra... A ver... Blanco es me ha visto y vendrá a investigar. Rojo es estoy perdido, asumo. Esto es... Me estoy poniendo... ¡Hostia! Que le viene el pechusque por estar encerrado ahora. Es que pone peligro alto voltaje. O sea, igual le viene el pechusque porque le está dando la electricidad. No, no, espera, que tenemos más cosas. Trauma psicológico. No, espera, ¿qué es eso? El ritual. En los túneles subterranos del manchón Hawkins, Pierce vio como un hombre de apariencia monstruosa destripaba a la gente Bradley. Los engapuchados y sus rituales no lograron afectar al veterano, pero quedó aterrorizado ante la brutal muerte de Bradley, descubrir la identidad de su asesino, el difunto de Charles Hawkins, y la fuerza sobrehumana de la que fue testigo. El ritual no me afectó. Toda la otra mierda que viene este me dejaron tonto. Pierce pone en duda la veracidad de esta terrible visión. Quizás la atribuya a la conmoción sufrida por la muerte de Bradley, o tal vez a la falta de oxígeno provocada por el derrumbamiento. Me gustaría señalar que tu cordura está estable pero bajita, ¿eh? ¿Ves que ha bajado? A ver, o sea, aquí, según veamos cosas... Nos irá bajando la cordura, sí, esto es como funciona, sí. Esto es que nos hemos dejado una porque tengo curiosidad. Yo he venido aquí a volverme loco. Y a hablar de mi libro. Uy, a ver. Uy, mira. Tenemos dos de Charles Hawkins. No, Charles Hawkins ya no está. Ahora esta es la versión actual de Charles Hawkins, está bien. Naviero, mis cojones. A pesar de su espote deforme y atroz, la criatura se parecía a él. De hecho, atacó a Bradley cuando éste lo reconoció. ¿Qué pudo suceder en la noche del incendio? Bueno, vale. ¿Por qué le sale un tentáculo en el cuello? ¿Qué es lo más real? Y Marie Kolden, la doctora. Marie Kondo. Vale. La amiga del agente Bradley trabaja como médica general en el instituto. Mucho antes de mi llegada, ella había deducido que Fuller estaba implicado en actividades ilegales. Quiere sacar a la luz la naturaleza de sus experimentos y cree que su propia investigación avanzará si me ayuda a resolver el caso de Hawkins. Pero, ¿qué clase de telepatía tenemos? ¿En serio? A ratitos Anacleta hace tiradas muy buenas y a ratitos Anacleta hace tiradas mejorables. ¿Sabes? O sea, Anacleta es una mujer llena de contrastes. En inventario... Bueno, tenemos lo que ya teníamos. Ah, que hemos recuperado el michero. Sí, sí, sí. ¿A qué bien? Y la vaga ritual. Está muy bien que la señora no se haya devuelto la vaga de hacer ritos. Pues sí, Danger High Voltage. Me supongo que esto es para esconderse si me pillan o algo. Pero si entra ahí es como que es esto el Resident Evil. ¡Oye, hay más de dos! ¿Están esos dos? ¿Y qué más hay? ¡Iba ahora al macete! ¿Lo puedo hacer? No, al Dr. Fuller no le gusta que te comes las válvulas de presión. ¡Como quieras! Voy a comprobar si nos quedan somíferos. Arriba de ese les he acabado. ¡Guárdame unas cuantas, anda! Y sobre todo, no toques las ruedas. ¿Qué ruedas? ¿De qué hablas? Los engranajes, sospecho. Ah. ¿Se han ido? Que no sé por dónde van ahí. O sea, había un guardia ahí en esa puerta. ¡Epa! Ahí dos. ¡No, no, 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 no! No, creo que no me vende eso tan lejos. Pone éxit. ¿Qué? Ahí arriba. O sea, tienes que salir. Opa, sí. Va a venir a investigar, dice. ¿Dónde lo hizo? Pues hombre, el símbolo blanco no era que venían a investigar. No, creo que el símbolo blanco es me está viendo. Y cuando se pone rojo vienen a investigar. Ah, entiendo. Vale, entonces vamos a dar la vuelta a nosotros dos. ¿Dónde coño habrán ido? ¡Ajá! Sí, es muy habitual en un manicomio que estas cosas ocurran. Ah, las ruedas. Tienes que encontrar las ruedas para hacer una puta movida. Por Dios. ¿Para qué utilizarán esta máquina? Pues para confundir... ¿Hay alguna conexión entre el cuerpo y la máquina? Ay, me gusta mucho. Se han molestado en ponerle unos calzoncillos al muerto. En plan, aquí, matar. Sí, ahora el decoro, ¿eh? Muy importante el decoro. Uy, el aceite es raro. Uy, este se lo han acabado. ¿Eso es una pierna? Y un bracito. El cuerpo está completo. ¿De quién son estos libros? Lo que me preocupa es... Les sobraban. Ah, mira, otro sitio donde esconderse. ¿Por qué el hilo musical es un señor...? Porque no es una persona extraña en una celda porque ya la habríamos dejado de oír. O sea, el hilo musical es claramente un señor chillando. Eh... Eh... Tenemos a... Espera, espera, chapa atrás. Podrías interactuar con algo. Eh... ¿Dónde? Ahí, ahí. Pero creo que tengo que entrar. ¿Puede ser? Eh... 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 ¿No? Eh... Según este informe, el paciente está quejado de psicosis. En un ataque de delirio, se arrancó sus propios ojos. Este es el pavo que tenemos enfrente, eh. El que lo escribió todo con... Mira a Francis Sanders, ahí lo pone. Pues sí. Nada más. Vale, a ver, seguimos por aquí. Ahora la pizarra, sí. ¿Seguimos por aquí o vamos más cosas fuera? Yo creo que tienes que mirar la máquina. Y tienes que mirar a ver si encuentran las rueditas de la máquina. Pues si no, no habrían estado los guardias hablando de la máquina. Es para crear la distracción. Supongo que es eso. ¿Qué pasa aquí? Eh... Eh... Empieza... Ustia. Una manita. Muy bien hecha. Sí, no dibujan mal. A ver, bueno, vamos a ver... Un amperímetro. No esperaba ver uno en esta isla. Ay. ¿Quién vive en una roca en medio del mar? Sara Hawkins. O sea, puedo entender que si te pasan la frase sin contexto... No, no. Bueno, igual. Sara Hawkins. No, ¿por qué? Espera, vete a mirar la máquina primero. Esta máquina tiene pinta de consumir una cantidad ingente de electricidad. Ah, enciendes la máquina, se va la luz, te vas en completa oscuridad. Yo marco en el bingo. Completa oscuridad. Está todo. ¿Y si subo la corriente al máximo? Me gusta cómo piensas, Anacleta. Me gusta cómo pienses. Vamos a investigar primero, antes de que pete todo. Eh, hay algo secreto. ¿Qué has dicho? Que decía de mal en peor. Anacleta decía de mal en peor. Hay algo secreto. Porque nuestra percepción es muy alta. Sí, es altísimo. ¡Qué locura! ¿De verdad pretenden transmitir las propiedades de la carne usando la corriente? ¿Qué propiedades? ¿De qué propiedades habla? Anacleta está on a roll. Déjala. Esto será un trozo de libertad. ¿Qué relacionante entre la carne y la instalación eléctrica? Ah, las propiedades de esta carne. Estar muerta y en un bote como propiedad lo puedes transmitir. Esto es verdad. ¿Dónde estará el objeto misterioso? Los policías saben lo que ocurre aquí. Esta placa manchada de sangre pertenece a la policía de Darkwater. ¿Qué está haciendo en las celas del Instituto Reversal? ¿Puede ser que capturen a un policía y se lo carguen? No, 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 no. Policía muerto. La placa está en el manicomio. No hay relación. No hay relación. No se pueden relacionar estos dos elementos. Son completamente separados, ajenos, el uno al otro. No, pero de verdad que incluso si no hubiéramos visto a Bradley Morris... Es una placa cubierta de sangre. Pueden haber capturado a un policía de cero experimentos con él. ¿No es lo primero que se te ocurre? La policía está implicada. Claramente. Que puede ser, pero no es lo primero que se te ocurre. ¿Sabes lo que haría yo? Ahora que hemos descubierto lo que le ha pasado al pobre Bradley, que estamos metidos en el dólar con el tema... Hay un guardia. Con el tema del sigilo, sigiloso, sigilante. Dejamos el capítulo aquí y volvemos... Ah, vale. A hacer la otra... O sea, en el siguiente hacemos la otra mitad de la cuesta. O el otro cuarto, que yo creo que esto va para largo. Bueno, pues un cuarto de... Bueno, ya están patatas. Bueno. Espero que os haya gustado hasta aquí. Yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que ha sido de lo mejor que me lo he pasado en este juego desde que hemos empezado. Like and subscribe. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.